Y mientras ustedes mandan sus mensajes de texto, nosotros respondemos otros mensajes, digo nosotros. Responde la doctora Griselda Ramírez de Carbó. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Que nos ha traído un huevo de Pascua. Miren lo que es este huevo para compartir entre todos y de paso para celebrar anticipadamente las Pascuas. Permitime que salude a la señora Ángela Dalinger y a Marta Mariategui de la zona del Ramblón, Distrito Quebracho, que van a estar mirando el programa. La señora Dalinger lo ve siempre a tu programa y por eso nos conoció. Y pudo regularizar 20 años de aportes que le reconocieron sus empleadores. Bueno, hoy invitó a su empleadora para que vayan a ver el programa juntas. ¡Qué bueno! Así que un saludo muy especial para ella. ¿Y su jubila? Va a seguir aportando, tiene 58 años recién y cuando cumpla los 62 aproximadamente va a estar en condiciones de jubilarse. Pero ahora tiene la seguridad de que va a estar. Ahora tiene 20 años ya reconocidos prácticamente. Qué bueno, mandamos un saludo entonces y muchas gracias por mirarnos. Y tengo ahí una consulta, no traje la tablet, pero de una señora Graciela, ¿no? Que preguntaba por una cosa que yo no sabía. Preguntaba si cuando una mujer que es viuda y tiene una pensión producto del marido fallecido, de su esposo, ¿y se casa pierde la pensión? En la nación no. En la nación pueden acumular hasta tres pensiones. En la provincia pierden el beneficio. Después podemos desarrollarlo. ¿Cómo pueden acumular hasta tres pensiones? No se pueden volver a casar si quieren seguir percibiendo en la pensión del primer esposo. Angélica dice, falleció mi mamá, viví con ella siempre. ¿Puedo cobrar la pensión? Soy hija única. ¿Y el subsidio por fallecimiento qué trámite debo realizar? Bueno, esto es una pregunta muy corriente, que creen que porque es el hijo único o el hijo menor que quedó al cuidado de los padres puede percibir la pensión. Recordemos que la pensión solo la perciben el esposo o conviviente, el hijo menor o discapacitado. Si es un hijo sano, aunque haya cuidado toda la vida a los padres, no. El subsidio sí. Y el subsidio sí lo puede cobrar cualquier familiar. Tiene que primero acreditar debidamente los datos en ANSES. Al respecto, quiero hacer también un comentario, Cristian. La UDAI de Calle España se está refaccionando. Así que, por favor, en la medida de lo posible, que concurran a la UDAI de Calle Ramírez. Porque la verdad que va mucha gente y pusieron tablas, achicaron todos y estamos todos amontonados trabajando. Además, están haciendo el abordaje territorial y hay algunos lugares donde van. A donde van, CES, y ahí pueden tramitar, acreditar datos. Exacto, descomprimir. Rubén dice, me despidieron y fui a tramitar el seguro por desempleo. ¿Voy a tener cobertura social? ¿Qué obra social me van a asignar? Bueno, sí, el trabajador tiene derecho, mientras percibe la prestación por desempleo, a tener cobertura médica, tanto él como sus familiares. Y la obra social que le corresponde es la que tenía mientras duraba la relación laboral. No tiene derecho a opción. Marta de Calle Mitre dice, iniciamos el sucesorio de mis padres, llegamos hasta la declaratoria de herederos, queremos vender la casa que era de ellos. ¿Podemos hacerlo en esta instancia? Bueno, no, Marta. A ver, el proceso sucesorio tiene tres etapas. La declaratoria de herederos, el inventario, el avalúo y la partición. Si quieren hacer un tracto abreviado por lo que implica la pregunta, creo yo, tienen que hacer, luego de la declaratoria de herederos, el inventario, el avalúo y pagar los sellados y las tasas de justicia correspondientes. ¿Por qué? Porque el escribano, cuando efectúe la compra-venta del inmueble, le va a pedir el expediente al abogado, lo va a llevar a su escribanía y va a controlar que todos estos sellados y que todo esté inventariado debidamente y pagados los sellados y hasta inclusive puede retener los honorarios del abogado interviniente en la sucesión. Así que sí o sí tiene que hacer inventario avalúo. Se puede evitar la partición, ¿no es cierto? Porque va a pasar el inmueble de nombres del causante al nuevo adquirente. Eso es lo que se denomina tracto abreviado. Carlos de Crespo dice, tuve un accidente recientemente, trabajo en una empresa actualmente me cubre el ERT y estoy en rehabilitación. ¿Puedo iniciar el retiro por invalidez? Tengo más de 20 años de aportes. Así es, Carlos, puede iniciar, reúne los requisitos y recuerde que la empresa puede hacerle reserva del puesto por un año al trabajador. Si no se rehabilita, puede iniciar el retiro por invalidez. Buenísimo, doctora. Bueno, déjame que salude a todos. No, por favor. Me mostraron el huevo que esté perfecto. A todos, felices Pascuas, a todo tu equipo, a vos. A los televidentes, a nuestros clientes y amigos. Felices Pascuas. Que Jesús renazca en nuestros corazones para que podamos ser mejores personas y tener un mundo mejor. Mañana charlamos con la radio. Mañana charlamos, si Dios quiere. Con la doctora Griselda Ramírez de Carbó, como todas las semanas. Gracias. 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 Gracias.